Música Muy bien, comenzamos con cosecha de sangre de plantas versus zombie 2 Lo acabo de lanzar, eso si Bueno, este, vamos a comenzar con el nivel 1 Y bueno Estoy con una cuenta extremadamente Que no tiene casi nada de progreso Tengo muy pocas plantas, voy a ver si puedo pasármelo Con esas pocas plantas que tengo Bueno, ahí están los diálogos de Penny Y tiene por su vida Casi lo programé su diálogo Y bueno Tiene por su vida Y bueno Y Rosario Y David le da la razón Nos advierte Y Penny dice que no podemos ni con maestría pasarnos los niveles Pero vamos a darle la contraria Bueno Voy a escoger Bueno, voy a escoger las plantas A ver Este, flor lunar Lanza de la oscura Fuerza de la oscura Fuerza de la oscura Bomba menta Para reventar el patio entero Manzana mortero Baca de dragón helio Este, no se que me ofrece Es paquetapum Y No me convence La lanza de la oscura A planta No me hace cual a ver UPS 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 Bueno, voy a escoger La, como se llama Nuez Nuez extensiva O explotó nuez Por Lanza de la oscura Y listo Listo para matar Limpia Bueno Voy a poner Todo Fila de flores Linares Y pongo La de una menta Para reventar Los MC Zombies Bueno, todo bien Hasta ahorita Todo bien Este, a ver A ver Vamos Exactamente Listo Bueno Cardio Va a haber Puro Cardio Zombie Cardio En la mayoría De los niveles Para que sea Mejor la dificultad Por si acaso Si Ya bueno No has No está Para tomar La mano Bueno Primero Bandera Ya Listo Completado No me digan Soles Un poco De la trinta Y Pumbamente La realidad La realidad Del patrón Bueno Vamos a pegar Patatapum Patatapum Vamos a pegar Patatapum Exactamente Ahora Toma la La cortadora Ya 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 Patatapum Deje Caprón Bueno al zombie globo se lo va a cargar ya de la cortadora de césped Cortan todo pero menos el césped Y listo dono Listing Con pocas plantas La excusa es que son premium Eso si Ya Me voy a salir del mapa Eso es todo Y bueno Y bueno si se preguntan porque tengo tantas gemas Es porque había jugado anteriormente guerra solar y ahí se ganaban gemas a montón Solo voy a dejar en la descripción si es que quieren ganar igual gemas Y esas plantas que están evaluadas en pantalla ahorita Bueno eso es todo Chau chau